Tachira, nos trasladamos a Caracas, en la Casa Amarilla se lleva a cabo el Congreso Internacional Francisco de Miranda y la actual encrucijada de nuestra América. Michel Caballero se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles. Muy buenas tardes amigos de Venezolana Televisión. Se inicia este Congreso Internacional en homenaje a Francisco de Miranda, lo que fue su obra y también en vida todo lo que hizo por nuestra independencia. Conversamos con Carmen Borges, quien es directora de este movimiento de artistas e intelectuales en defensa de la humanidad. A propósito de lo que es esta convocatoria, que además cuenta con invitados internacionales, historiadores, nacionales también, el objetivo y cómo va, de qué va estos primeros debates. Pues sí, aquí estamos los mirandinos o los mirandistas, como se le quiera llamar, es decir, los estudiosos de la obra de Miranda y los historiadores en general, haciendo este homenaje a quien fue el primero que pensó la independencia de todo el continente americano del Imperio Español. El primero que relacionó la idea de unidad cultural y proyecto político de emancipación y que abrió el camino para que luego otros americanos y americanas que tenían conciencia del hecho colonial emprendieran también sus luchas por independizar todo el territorio americano. Creemos que es un homenaje justo, que es un homenaje además que el pueblo venezolano le está debiendo a Miranda desde hace mucho tiempo. Creemos que Miranda ha sido un poco marginado de nuestra historia nacional y que es la hora, que es el momento en que sus ideas están cada día más vigentes de que reaccionemos y nos reencontremos con Miranda. Creo que a 200 años de su partida física, esto debe ser como un llamado para que finalmente se le haga justicia a quien fue el primero que inició la senda de la libertad para todo el pueblo americano. La vigencia de su pensamiento, la vigencia del pensamiento de Miranda a 200 años, digamos, de su siembra eterna. Fíjate, hoy día nosotros estamos enfrentados a un imperio más poderoso de lo que fue el Imperio Español, que son el Imperio del Norte, el dirigido por los Estados Unidos y por ese gran complejo militar e industrial que tiene su sede en los Estados Unidos. Estamos los pueblos de América Latina en una lucha permanente por librarnos de ese imperio, en el sentido de que se nos permita ejercer nuestra soberanía plena, en el sentido de que se nos permita diseñar nuestro propio proyecto histórico de realización. Y para enfrentar ese imperio, para completar ese proceso de independencia que está pendiente todavía y para poder diseñar ese proyecto propio, se impone como una necesidad, incluso como una necesidad ontológica, la unidad de todos los pueblos de nuestra América. Es decir, solo unidos nosotros podremos enfrentar y vencer ese imperio y podremos completar nuestro proceso de independencia. Y eso fue precisamente lo que Miranda entendió. Miranda se dio cuenta que para poder derrotar al Imperio Español, no se podía actuar de manera desarticulada, no se podía actuar de manera individual, que tenía que haber una conjunción de todos los esfuerzos para poder enfrentar con éxito las fuerzas ocupantes en América. Y es precisamente eso hoy lo que la realidad nos está imponiendo. Es necesario fortalecer los mecanismos de unidad de los pueblos de nuestra América. Es necesario fortalecer el ALBA, fortalecer UNASUR, fortalecer la CELAC, porque en la unidad está la posibilidad no solamente de completar la independencia, sino también de consolidarla y de asegurar un futuro de prosperidad para todos. Es el mismo proyecto mirandino. Entonces, estudiemos a Miranda, volvamos a Miranda, examinemos las circunstancias de su tiempo y comparémoslo con las circunstancias nuestras de este momento. Y ahí veremos cómo las ideas de Miranda cada día se presentan con mayor vigencia. Palabras entonces de Carmen Borges, quien dirige este movimiento de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. El día de hoy continúa, ustedes saben que se ha iniciado el día de ayer y culmina el día de mañana en la sede del Archivo General de la Nación. Hay diversas actividades que se realizan paralelamente a este congreso, o que forman parte de este congreso como exposiciones y también foros. Foros es la información que tenemos a esta hora de acá y con esta retornamos a los estudios. Adelante.